... ...que tal, bienvenidos a Soy Sevilla en este martes 11 de julio en plena ola de calor que nos va a acompañar... ...como saben al menos hasta el jueves tengan paciencia, sobre todo refresquense, beban mucha agua... ...y relájense ahora con nosotros, pongan el aire acondicionado, el ventilador, cojan el abanico, lo que haga falta... ...pero sobre todo disfruten porque hoy tenemos un programa dedicado sobre todo al cine y el teatro... ...pero en el que también tendremos pues muchas curiosidades que le contamos ya en el sumario. Ahí están viendo imágenes de El hombre de las mil caras, hoy vamos a hablar de cine andaluz... ...también vamos a hablar del Festival de Cine Europeo de Sevilla, de los Oscars... ...porque nos visita un periodista especializado en cine, se trata de Jesús Aguilar... ...y vamos a comentar con él pues los últimos éxitos de las producciones andaluzas... ...y sobre todo también el devenir que está tomando el Festival de Cine Europeo de Sevilla... ...que ha ido creciendo en los últimos años y que acaba de cambiar además de director. Estas imágenes son de la obra que ya estuve por aquí, Juan Motilla lo están viendo encarnando a Magallanes... ...al explorador, pero hoy vienen a hablarnos de otra obra, la compañía de teatro clásico de Sevilla... ...en concreto de La Violación de Lucrecia, es un clásico además adaptado a los textos de William Shakespeare... ...sobre todo una adaptación que ha creado esta compañía precisamente con Lorena Ávila... ...como actriz protagonista y que se está desarrollando, se está representando... ...en la Torre de los Perdigones desde el pasado 4 de julio hasta el próximo día 29... ...muy aconsejable de martes a sábado. Buenas tardes Javi, pues hoy nos hemos venido a lo que se puede considerar... ...una peña, una casa y un museo, nos encontramos en la calle Matacas... ...y hoy conocemos no sólo la historia de este local, sino también a sus dueños... ...en unos minutos aquí, en Soy Sevilla. Una casa que, un bar, casa o casa-bar, que bien podría ser también un escenario... ...de cualquier película, cualquier producción andaluza o sevillana... ...la verdad es que llama mucho la atención, también luego en unos minutos... ...hemos estado con Guillermo Pérez, el coordinador de urgencias del Centro Hospitalario Piamed... ...para darle algunos consejos para evitar los golpes de calor... ...también de la mano de Laura Gómez que acaban de ver en pantalla. A quien van a ver ahora, que ayer no estuvo con nosotros, es a María Mena... ...que nos va a contar también la última hora de la actualidad en Sevilla y toda la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes María. Muy buenas tardes Javi, pues empezamos con calor, ¿no? Yo creo que es la noticia de estos días, esta segunda ola de calor... ...que tenemos en el verano de este año 2023 y que está, pues en toda España... ...pero sobre todo muy concentrada en Andalucía... ...y que vamos a tener ese, bueno, pues ese aviso naranja... ...hasta al menos el próximo jueves, así que tengan cuidado... ...como tú bien dices Javi, vamos a ver dentro de unos minutitos aquí en Soy Sevilla... ...pues algunos consejos de parte de un doctor especializado... ...para que tengamos, bueno, pues cuidado para no sufrir esos golpes de calor... ...que tan habituales son, por desgracia, en esta época del año. De hecho, vamos a poder hablar porque Sevilla está entre las cuatro primeras ciudades... ...de todo el ranking que hay a nivel nacional de muertes por ola de calor... ...algo que por lo tanto, pues vamos a tener mucho cuidado con todo esto... ...vamos a hidratarnos y vamos a echar cuenta, como decimos... ...a estos consejos que vamos a escuchar dentro de unos minutos. Lo que sí tenemos que hablar en Sevilla es, cómo no, de política... ...sobre todo de sostenibilidad y también de educación. Hablamos de política porque, como saben, quedan poco más de diez días... ...para esas elecciones generales y políticos de toda España... ...pues están dando, digamos, como se suele decir, algunas visitas... ...por diferentes ciudades de todo el país, de todo el territorio. En este caso, Almeida fue el alcalde de Madrid... ...el que estuvo en la tarde de este pasado lunes aquí en Sevilla... ...en concreto en el Ayuntamiento de Sevilla y pudo tener una reunión con nuestro nuevo alcalde... ...con José Luis Sanz, en el que, bueno, pues tras esa firma... ...que vemos que cada vez que una personalidad viene a nuestro ayuntamiento... ...esa firma en el libro de visitas del Ayuntamiento de la Ciudad... ...pues tuvo la oportunidad de hacer una comparecencia de prensa... ...para hablar de todo lo que habían podido comentar en esta reunión. Es más, el alcalde José Luis Sanz dio algunas claves en las que quiere trasladar el modelo de gestión... ...de algunos puntos importantes que tiene la Ciudad de Madrid y hacerlo en Sevilla. En concreto, transporte urbano, algo de lo que también tendremos que hablar en el día de hoy. También en seguridad ciudadana, por supuesto, en la delegación de turismo... ...algo que también quiere fijarse a la hora de ver esa delegación de turismo en la Ciudad de Madrid. Y algunos otros puntos claves importantes que vamos a poder desarrollar en el día de hoy. Ya, como les decimos, Espadas también. Juan Espadas, este secretario general del Partido Socialista de Andalucía... ...ha tenido también la oportunidad de estar por algún barrio de Sevilla... ...visitando y haciendo, bueno, pues ese momento de la campaña electoral... ...en el que se pide el voto a la ciudadanía. Sobre todo, por parte, bueno, después de ese debate que tuvimos la oportunidad... ...que no lo haya visto, pues, de verlo ayer en A3 Media... ...que desde luego no ha dejado a nadie indiferente. Más allá de colores políticos y de ideologías, no ha dejado a nadie indiferente. Hablábamos también de su destenibilidad y solo quiero dar un apunte... ...porque sé que tenemos mucho programa cargado... ...y tenemos que hablar de muchos temas en el día de hoy aquí en Soy Sevilla... ...pero bueno, vamos a hablar de un banco, un banco completamente reciclado... ...con plástico, 100% reciclado, que ha tenido la oportunidad de hacer esa... ...bueno, pues, un proyecto de parte de Coca-Cola... ...que es el proyecto Mareas, Mare, perdón, Mare Circulares. Un banco, como ven aquí en el Parque del Alamillo... ...que ha tenido la oportunidad de, bueno, de inaugurarse en el día de hoy... ...también por parte de la Junta de Andalucía y del Puerto de Sevilla... ...y otras asociaciones que han puesto ese granito de arena... ...para concienciar a la población de la importancia del reciclaje... ...y de todos los problemas que hay en cuanto al cambio climático... ...y por supuesto, pues, hacer una política de sostenibilidad... ...una política basada en, pues, en eso, en el reciclaje... ...así que un poquito de política y un poquito de sostenibilidad y de sociedad... ...que también en el día de hoy, pues, ha tenido mucho que ver en la ciudad... ...en todas las jornadas. Qué curioso esa iniciativa, ese banco, ya iremos a verla con más detenimiento. Sí, 18 hay en toda España y uno de ellos lo tenemos aquí en Sevilla. Ah, mira, qué suerte, en el Parque del Alamillo, pues, María Menas, muchísimas gracias... ...y nada, nos vemos mañana de nuevo por aquí. Aquí estaremos. Y ahora nos vamos a acercar, precisamente, al Hospital Viamed... ...que les decíamos que les íbamos a ofrecer esos consejos de parte del doctor Guillermo Pérez... ...hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Laura Gómez... ...tomen buena nota, porque estos días de altas temperaturas... ...que podríamos alcanzar incluso los 50 grados en las horas centrales del día... ...tengan mucho cuidado y tomen nota de esos consejos... ...que Laura Gómez nos trae de la mano de Guillermo Pérez... ...el doctor, el coordinador de urgencias en el Hospital Viamed. Con estas altas temperaturas que vienen a comienzos de julio... ...es muy importante saber cómo hay que prevenir ante estas olas de calor... ...por eso venimos aquí a hablar con el coordinador de urgencias, Guillermo Pérez, ¿no? Sí, efectivamente. En principio, bueno, antes de saber cómo prevenir... ...quizás lo que tendríamos que saber y conocer es... ...qué síntomas son aquellos que nos van a alertar... ...de que estamos sufriendo un golpe de calor, ¿no? El primer dato que tenemos que conocer es que la temperatura corporal va a subir... ...se va a elevar en torno a los 40 grados centígrados. El segundo dato es que vamos a tener una piel seca... ...aunque al principio empezará con la sudoración... ...al poco tiempo se quedará una piel seca. También tendremos una sequedad en mucosas, la boca seca. Y en fundamental también los trastornos del comportamiento. Habrá un enlentecimiento mental, una sensación de aturdimiento... ...e incluso de irritabilidad. Ante estas situaciones, la solución es rápida. Cuando veamos el inicio de los síntomas, lo que tenemos que empezar es a hidratarnos. Le tratarnos como primera ocasión y, por supuesto, salir de esa zona de calor... ...donde el aumento de temperatura nos esté produciendo estos trastornos. En Sevilla todos sabemos lo que tenemos que hacer, o al menos los que llevamos aquí... ...como en mi caso, que vivimos desde el siglo pasado viviendo en Sevilla... ...tenemos muy claro que hay que evitar el sol directo, las horas de calor intensas... ...las que están del mediodía desde las 12 a las 7 de la tarde... ...hacer deporte, hacer ejercicio, pasear, caminar... ...hay que intentar evitar esas horas. Y, por supuesto, hidratación abundante. Y, cómo no, evitar el sol directo mediante sombrero o gorra... ...y, por supuesto, pasear por la sombra. No sé si tiene alguna otra duda o pregunta. Cuando nosotros notamos estos síntomas, ¿qué es lo primero que debemos hacer aparte? Evidentemente, hidratarnos. Pues, lo primero es evitar y salir de esa zona de sol directo... ...y evitar esa actividad que estamos haciendo. Pienso en el que está haciendo deporte, pues, debe de dejar de hacer deporte a esas horas. Vamos, no se debe ni de plantear hacer deporte a esas horas. Y, por supuesto, la persona que está trabajando, ya sea de limpieza, de la construcción... ...pues debe de evitar también estar al sol a esas horas. Protección solar con su gorro, hidratación abundante e irse a la sombra. Con estas horas de calor sufrimos muchos golpes. Y ya son varias las víctimas ya. Hemos conocido alguna víctima al principio, no en la ola actual que tenemos esta semana... ...sino la de hace dos o tres semanas. Un trabajador del campo de la Jarafe de Sevilla. Que, bueno, que es raro que ocurra y que haya una muerte tan llamativa y tan brusca en una persona joven como fue en este caso. Y en estas situaciones siempre se asocia a patologías previas, ¿no? Que tienen una comorbilidad que nos van a favorecer o van a favorecer al golpe de calor a esa descompensación de otras patologías que tiene la persona. Entonces, está claro, tenemos que protegernos no solo todas las personas, sino que hay que tener especial cuidado en aquellos que son vulnerables. Y estoy pensando en los niños pequeños. Debemos tener cuidado y no ocurra con lo que hace poco ocurrió. O un niño que se nos queda en el coche encerrado. Son muy vulnerables los niños pequeños porque tienen esa capacidad de reacción a la hora del calor más reducido. Y, por supuesto, también las personas mayores. Muchísimas gracias por estos consejos por este tiempo. Y desde aquí le transmitimos a todas esas personas que nos vean el cuidado, la prevención y, sobre todo, los síntomas que hay que tener en cuenta a la hora de este golpe de calor, de esta ola de calor. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias a ti y espero que sirvan de algo estos comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Y, por supuesto, al doctor Guillermo Pérez, que nos ha dado esos consejos para que no recibamos ningún golpe de calor. Aquí estaba abanicándome, precisamente porque estamos sufriendo estos días una ola de calor extremo que cada uno lleva como puede. Quien tiene piscina quizás esté ahora en el agua y el aire acondicionado sin duda en todo momento o como se pueda. Espero que lo estén llevando bien con nuestro programa. Igual que lo están llevando bastante bien, a pesar de que les hemos hecho venir a esta hora a las 7 y 12 de la tarde aquí a Soy Sevilla, está con nosotros Juan Motilla, que ya lo conocerán de otras veces, porque él es el director de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, que todos conocen perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Hola, Ávila, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además eres Lucrecia en esta obra que estés representando durante este mes de julio en la Torre de Don Fadrique, ¿no? Sí, soy Lucrecia este mes y espero que mucho tiempo más, la verdad. Sí, además que eres la protagonista, la única actriz durante más de una hora de drama y, bueno, imagino que otras muchas sensaciones de esa obra tan clásica que inspirada en la obra de Shakespeare, ¿no? Sí, bueno, yo estoy sola en escena, pero represento varios personajes, entonces es un auténtico viaje, vamos, a través del tiempo y a través de la historia y a través de diferentes momentos. Es la primera vez que, entiendo además, que ponéis en marcha esta obra, ¿no? Además tiene la dirección de Alfonso Zurro, ¿no? Como siempre, ¿no? Bueno, como siempre, que colabora bastante con vosotros. Sí, sí, Alfonso Zurro es el director de la obra y el texto es suyo. Aunque está basado en la obra, en el poema de William Shakespeare, el texto, la hechura de adaptación, es suyo, digamos, porque no está en verso, es en prosa, cuenta la historia de la violación de Lucrecia, pero la cuenta de una manera muy particular, porque nos cuenta la historia de la Lucrecia de su época, que fue hace 500 años antes de Cristo, y también lo hace en paralelo con una Lucrecia contemporánea, ¿no? Entonces hace esa mezcla maravillosamente, un texto fantástico, que representado por Lorena ya es una maravilla. Y yo creo que esto lo va a disfrutar, todo el que lo vea va a disfrutar y va a ser, o va a salir de una manera diferente a la que entró. Es una representación, yo se la aconsejo a todo el mundo, evidentemente, pero no porque sea el productor, sino porque es una obra que habla de la violencia de género, de la violencia machista, que yo creo que es un tema muy actual, que en esta época es muy necesario dar ese mensaje. Hay un momento de la obra en el que se dice que la historia de la humanidad se ha construido sobre guerras, sangre y violaciones. Y esto es así, esto ha sido así y seguirá siendo así, desgraciadamente. Y tenemos la mala suerte, la mala fortuna de que hay quien niega todavía la violencia machista. Sí, la verdad es que es innegable, ¿no? Es una lacra de esta sociedad. Y bueno, con esa visión actual, que han pasado cientos y cientos de años y todavía estamos hablando, por desgracia, de violaciones y de privar la libertad a las mujeres en este caso. ¿Cómo ha sido meterte en el papel de Lucrecia, como en la figura de Lucrecia, de esa mujer romana del Imperio Romano? Bueno, pues ha sido duro, ya no solamente en Lucrecia la Patricia romana, sino en lo que simboliza Lucrecia en sí, ¿no? He investigado mucho sobre casos de violaciones, tanto, digamos, como lo explico, como los presos a nivel particular, y la violación como arma de guerra, que también es otro tema que se habla en la obra. Y es que es terrible, es terrible la de casos que hay que no nos enteramos, que ya en los medios se está haciendo eco, por desgracia, porque parece además que ahora mismo es como un tema en boga, que no sé casi si decir que se ha puesto de moda entre la gente más joven incluso. Pero es que hay muchos, hay muchos temas de violaciones, y ya no solamente esto típico que nos dicen a las chicas desde que somos pequeñas, ten cuidado cuando salgas, es que lo terrible de las violaciones es que la mayoría de los casos, según lo que he investigado y tal, se dan en entornos cercanos, ¿sabes? Entre familias, entre vecinos, amigos de tus padres, entonces, claro, para mí ha sido muy duro, muy duro enfrentarme a esa realidad, empatizar con esas chicas, descubrir casos que además, desde mi punto de vista y yo creo que desde la sociedad en general, se han resuelto a través de la justicia de forma muy injusta, y ves a familias y a mujeres destrozadas, no reparadas además, y tengo eso como una sensación de injusticia, de impotencia, no sé, son sentimientos muy fuertes. Y por eso, a la hora de enfrentar el trabajo en sí, sobre las tablas, he tenido que hacer un ejercicio de racionalizar y de estar muy fría, porque es que si no, no puedo trabajar. Es que si no te entra la depresión directamente. Exactamente, exactamente, y creo que es un tema que como seres humanos nos incomoda, nos incomoda porque nos hace ver algo que está pasando y que no nos gusta, y que no queremos aceptar que somos capaces de hacer eso, ¿sabes? Entonces, claro, a la hora de, normalmente, los actores y las actrices, a la hora de crear un personaje, incluso, pues, el presentar sus emociones, muchas veces os invade ese personaje en algunas cosas, y aquí en este caso es que no puede ser, ¿no? No, 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 vamos, yo no estoy, yo no soy de la escuela de que tú tienes que ser el personaje, para mí, pertenezco más a la rama que esto es como un juego, entre comillas, y que yo entro, hago mi trabajo y luego soy Lorena, no soy Lucrecia, ¿no? Pero es innegable que tú en tus personajes pones partes de ti, y esa vulnerabilidad y esa fragilidad que pueden tener las Lucrecias, tanto la romana como la contemporánea, son mi fragilidad y mi vulnerabilidad, porque soy mujer, porque las comprendo, y porque, por suerte, que eso es otra cosa, que se me está quedando de este trabajo, yo no me he visto en una situación así, gracias a Dios, pero como que se me han abierto alertas, ¿no? De decir, ostras, es que si esto me pasará a mí, qué fuerte, ¿no? Y qué injusto, y es que te destroza la vida, te destroza la vida, porque tú ya no eres capaz de enfrentar, digamos, hablando en concreto, tu sexualidad de forma sana, ni libre, ni nada, ¿sabes? Siempre vas a tener miedo, al final. Exacto, claro. Exacto. Y me imagino que habrá muchas mujeres que nos estarán viendo que quizá, y esperemos que no sean muchas, ¿no? Hayan sufrido, pues, alguna violación. Total. Y se estén sintiendo muy identificadas con lo que tú estás contando. Hay muchas, yo además me he dado cuenta, haciendo investigación y también, yo qué sé, yo creo que será casualidad quizá, pero de repente es como que se te ponen las antenas alertas y te llegan cosas, ¿no? Pero hay muchas mujeres que han sufrido abusos y no lo cuentan, no lo cuentan. Y eso también es parte de toda esta problemática, que se sienten ellas, ellas que han sido invadidas y ultrajadas, tan culpables y avergonzadas, que se callan, ¿sabes? Entonces es como una cosa súper fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte, muy duro. La verdad es que vosotros desde Teatro Clásico adaptáis muchas veces las obras, a pesar del nombre de la compañía, y lo lleváis al plano de la actualidad, y eso a la gente le gusta mucho, ¿no? Hombre, yo creo que con los clásicos siempre hay que hacer una revisión contemporánea de la lectura, porque, claro, si no, no nos quedaríamos anquilosados en la época en la que se escribió. Es decir, es muy lógico que tú cojas un clásico, aunque sea del siglo de oro, o en este caso, por ejemplo, Shakespeare, y lo contemporanice, porque es que si no el público se queda como fuera, aunque toque... De hecho, los clásicos son clásicos, entre otras cosas, porque tocan temas universales, temas que le afectan a toda la humanidad o que son conocedores de toda la humanidad. Claro, depende de qué forma tú se lo muestres, te puede quedar como una cosa al margen o fuera de, ¿no?, por su antigüedad, o puede ver que en tu entorno, en tu contemporaneidad, siguen ocurriendo las mismas cosas que tal. Entonces, es muy interesante hacer esa relectura de los clásicos de una manera contemporánea. Creo que debe ser así, vaya. Sí, sí, además vosotros tenéis a vuestra espalda muchísimas obras. La última vez estuviste aquí, precisamente, con la obra de Magallanes, ¿no?, y el cano. Sí, sí, sí. Estuvimos en el Lope de Vega. Bueno, esto, además, es una obra que está escrita por ocho autores, que se le hizo un encargo a ocho autores, que cada uno tomase una cosa con la dirección de Alfonso Zurro. Y también se contemporaniza, a pesar de ser una historia que es muy poco conocida, y que nadie ha escrito sobre esa historia, o muy poca gente ha escrito sobre esa historia, que es muy curioso, porque yo creo que es uno de los hechos, o de los acontecimientos más importantes de la humanidad, ¿no? El conocer el mundo, el saber que la tierra es redonda, aunque hay quien lo niega también. Todo esto, esto es uno de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en su época, ¿no? Y, curiosamente, a partir de ahí no hubo mucho escrito. Entonces, nosotros, bueno, en ese caso hicimos eso, y también le dábamos nuestro toque contemporáneo. Sí, la verdad es que a mí me encantó, la vi en el Lope de Vega y nos gustó mucho. Hombre, todos nuestros espectáculos tienen una factura importante. Este espectáculo es precioso, esto es una maravilla. Nosotros nos caracterizamos también por hacer espectáculos muy grandes, con muchos actores, con mucha producción. Este espectáculo, pues, realmente lo que más nos ha interesado en este caso es tocar este tema, que es tan importante, aunque solo lo haga una sola actriz, ¿no? Pero, claro, a nivel de producción, una producción como siempre hacemos, buenas producciones, y, sobre todo, ahora va acompañado de un entorno que es maravilloso, que es la Torre de Don Fadrique, ¿no? Entonces, bueno, allí, para pasar las noches de verano a las 22 horas que empiezan las funciones de martes a sábado, yo creo que es un sitio estupendo, porque, además, es un sitio sombreado, que normalmente hace fresquito, a esa hora hace fresquito, y te cuentan una historia maravillosa. Que era eso de representar a varios personajes, siendo, en realidad, Lucrecia, pero también otras voces, ¿no? ¿Cómo haces eso? Bueno, pues, hay una parte, digamos, física, de cómo colocas todo tu cuerpo, una construcción física. También, en este caso, he puesto mucho énfasis, siempre de la mano de Alfonso, de la construcción vocal, de cómo hablan, de los tonos de voz, del ritmo, de dónde se coloca la voz, y luego, evidentemente, hay una parte más psicológica, aunque ya te digo, que no es un trabajo, que no intento entrar, quizás en la Lucrecia contemporánea, si hay más en ese trabajo psicológico, y en la Lucrecia antigua, pero eso, es como que tiene varios niveles de trabajo, y entonces yo tengo como, esta es así, pa, 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 esta. Me ha llamado mucho la atención, antes que has dicho, has dicho una cosa, la violación como arma de guerra, ¿se solía utilizar así en la época romana? Se solía y se suele, y vamos, que se está pasando. ¿Pero en qué sentido? Pues, resulta que una forma de destrozar, digamos, a los pueblos, es violando a sus mujeres, porque así, digamos, que ellas se quedan, bueno, a las que no matan, y sobreviven, pues las dejas psicológicas y físicamente destrozadas, o bien embarazadas, con lo cual, digamos, tú estás, es que es muy fuerte, me da como cosa decirlo así, Sí, 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 pero intento hablarlo porque... Es una barbaridad, de hecho. Es una barbaridad, pero es como que tú, ellos dejan su semilla en esas mujeres, entonces como que contaminan los pueblos, los pueblos atacados, digamos, y eso pasa desde, se habla en la obra y está registrado en la Iliada, pasa desde Troya, hasta ahora en Ucrania, vamos, que es que está pasando. ¿Qué está pasando en Ucrania? Está pasando. Claro. Y es muy fuerte. O sea, es lo que te decía, ¿no? Yo a la conclusión que he llegado después de este trabajo es que no queremos verlo porque es demasiado duro para aceptarlo, que somos capaces de hacer eso. ¿sabes? Entonces, claro, la gente que nos esté escuchando, cuando vea la obra, lo que va a hacer es también reflexionar y concienciarse también de cuando vea algún caso cercano, ¿no? Sí, es una obra que, a ver, el arte tiene muchas salidas o funciones, hay un arte que es más para el entretenimiento y hay un arte que es más para remover conciencia y reflexionar, y esta obra, sin duda, es para que nos pongamos un poco a pensar qué está pasando, qué está pasando, porque, aunque ha dicho Juan, esto ha pasado y seguirá pasando siempre, yo espero, tengo confianza en que no, o sea, que no, porque, de hecho, la Lucrecia romana se suicida porque tiene que salvar el honor de su marido y esa es su decisión, esa es su decisión, sin embargo, hoy, gracias a la evolución del ser humano y de la política y de tantas cosas, pues hoy las mujeres pueden denunciar, por eso es tan importante que reflexionemos y que no vayamos para atrás en ninguno de los derechos que hemos conseguido, porque es que hace, pues eso, hace, no tanto, hace 50, 60 años, las mujeres no tenemos los derechos que tengo hoy, mi abuela, por desgracia, no tenía la libertad que yo tengo hoy, entonces, reflexionemos para que esto, de alguna manera, vaya cambiando, ¿no? Oye, Juan, ¿cómo se puede, porque está todo el mundo preguntándose, ¿cómo se pueden adquirir las entradas para ahí? Pues mira, nosotros hemos usado esta vez una aplicación que se llama Entradium, Entradium, y ahí nada, entra en Entradium, te pone el texto, la violación de Lucrecia y ya te entra, ya puedes hacer las compras, o bien también allí en taquilla, que tenemos una taquilla abierta a partir de las 8 y media de la tarde. Allí en el mismo espacio Santa Clara, En el mismo espacio, sí. Claro, Entradium, que además es como en romano, además, lo teníais preparado casi. Oye, por cierto, ya hablaremos también que nos gustaría ver ese espectáculo también de las mujeres en el Alcázar, ¿vale? En el Alcázar, sí, la visita teatralizada en el Real Alcázar, eso está todos los jueves, viernes y sábado en el Alcázar, hay cuatro pases, a las 9, 1 y media, 10 y 10 y media, y este año también es muy curioso porque el tema elegido por el Real Alcázar se llama el Alcázar en femenino, y como su título es Mujeres olvidadas en la historia del Alcázar, entonces se cuenta la historia de varias mujeres que han pasado por el Alcázar a la vez que se enseña el monumento, yo creo que es una cosa preciosa, la visita dura una hora y 10 minutos más o menos, y bueno, si alguien quiere ir que se dé prisa porque normalmente está lleno, eso sí está lleno, esto todavía está costando un poquito llenarlo, pero el Alcázar está lleno y con varios días de... o sea que hay que sacarlo si piensas ir hay que pensar en ir dentro de dos o tres semanas. Vale, pues tomamos nota de ambas cosas, Juan, y nada, muchísimas gracias, mucha suerte con la violación de Lucrecia también, y bueno, iremos a verla, por supuesto. Sí, sí, yo le recomiendo a todo el mundo, yo creo que es un gran espectáculo lo que hemos hecho, es despierta conciencia, yo he dicho antes que alguien que ve ese espectáculo no sale igual que ha entrado, no sale igual, y creo que es necesario verlo. Lorena, pues enhorabuena por este trabajo y mucha suerte también. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. No se lo pierdan la violación de Lucrecia, ya lo saben, en la Torre de Don Fadrique, en el espacio de Santa Clara, además producido por Teatro Clásico de Sevilla, que eso es una garantía siempre de éxito. Y ahora nos vamos a acercar a un bar muy peculiar que se encuentra en la calle Mata Acas de Sevilla, hasta allí se ha acercado nuestra compañera Laura Gómez con Daniel Ruiz, que bueno, pues no sabemos si es un bar, una casa o qué es, vamos a descubrirlo y nos adentramos en ese establecimiento. Hoy nos encontramos en la que fue considerada la calle más larga de Sevilla, ya que hasta 1954 unía la calle Sol con la calle Luna y nos referimos a la calle Mata Acas y es que muchos pasan por esta calle pero pocos se atreven a entrar en la casa en la peña de Antonio Abela. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno. Muy bien. No tan bien como tú pero muy bien. Ya te vemos con tu sombrerito que es el que te caracteriza. Siempre, siempre. Hay que estar tapadito por arriba. Para el sol y para el frío, para las dos cosas. Para las dos cosas. Bueno, vemos aquí a Antonio. Yo me voy acercando ya para acá. Vemos a Antonio. Es lo que he dicho, mucha gente pasa por aquí pero pocos se atreven a entrar en tu casa, en tu peña. Hombre, la verdad es que al ser una casa particular la gente le da un poquito de, digamos, de yuyu, ¿no? Porque a nadie entra en la casa de... Bueno, yo sí, porque yo en Sevilla entro en todas las casas que hay un patio bonito o algo, me meto y pregunto. Pero bueno, yo como tengo aquí todas las cosas de todos los bares que he tenido, pues claro, tengo muchos cuadros, la gente se cree que es una especie como de museito y le da como un poquito de, no sé, preguntan mucho, otros no, pero la verdad que no entra, pero bueno, se puede entrar, claro, se puede entrar porque aquí lo que tenemos es una peñita entre vecinos y cosas de esas para nuestro botellín y nuestras cositas y además, pues hombre, a todo que venga le damos su cabida en la casa, lógicamente, es de todo, si me ayudan a pagarla más. Hombre, aquí va a pasar un buen rato, vamos por aquí, Antonio, para que tú me enseñes cómo poco a poco qué es lo que nos vamos encontrando. Aquí lo que tengo sobre todo son cosas que los vecinos, muchos vecinos, como veis estas cosas, pues te traen oye, véndeme esto porque está igual y yo lo hago el favor, como estoy aquí casi siempre, pues ellos me dan un precio y yo le pongo cuatro bolsillas, que viene alguien y se lo lleva bien, que no, pues nada, pues no se vende y ya está, eso es una cosa como favor a la gente que estamos aquí en la peña, ¿sabes? y esta casa que fíjate que tiene ya 130 años casi. ¿Qué nos puedes explicar esta decoración? La verdad es que yo tiene hasta debajo de la cama, o sea, yo es que me gusta mucho estar relleno, yo eso de una pared blanca no me gusta y entonces todo lo que tengo lo voy poniendo cosas que son de amigos, de muchas placas, de muchos sitios que me han dado. Y aquí tienes ya lo que no te cabe en la pared. Claro, estas cosas son ya las vendo, las quito, carteles, yo qué sé, aquí de todo, láminas de Sevilla, allí hay películas que me trae a temer la gente, las películas ya no sirven para nada porque eso ya hoy con el móvil quieres ver una película y te sale, entiendes, no tienes pero bueno. Bueno, esta habitación también tiene muchas cosas de mis bares, algunos, cosas que guardo, que me gustan. Estos carteles los hacíamos nosotros en la taberna, en la sala que fue la primera. Esos cuatro de la sala y esos tres de la sala que no había ningún cartel nada más que creo que era uno o dos del consejo había salido. Y las dos, digamos, cosas un poco como más fuertes, pues esto, unos amigos nuestros que paraban en el bar, como siempre estábamos haciendo cosas, tenían un primo que era franciscano y cada dos o tres años iban a visitarlo, porque claro, y a Jerusalén tampoco es tan fácil. Y el año ese que fueron, hola, Sevilla, háblame, las cosas de la familia, pues mira, paramos en un sitio, que está, que es amigo de allí, que son de los también de San Julián, de la Iniesta, pues yo nací casi al lado y hacemos tal cosa y hacemos las otras. No me digas, pues sí, total, que cuando ya se iban a venir le tenía preparado el franciscano este, esto que es una madera de olivo de ese maní, una piedra del monte Carvalho tallada, lógicamente me imagino, que no sería cuando estuviera Jesucristo, lógicamente, pero sí que tallan piedras para que la gente se pueda llevar un recuerdo, igual que los rosarios, que hay de las papas y aquí está el sello autentificando que es de los franciscanos. Esto está guardado, esto es una foto del cuadro, ¿vale? Porque yo aquí no tengo las cosas puestas estas. Y aquí está dedicado Antonio Isabela y eso, ¿verdad? de Sevilla Técnica que era entonces la tertulia que yo tenía. Y esta es la joya de la corona, la joya de la corona. Este amigo nuestro que fue hermano mayor del Rosario de San Julián, Pepe Linares, que en paz descanse, con antelación pidió una cita. No a ver al papa, sino simplemente al que va a Roma o va a... Claro, ellos llegan allí, yo que me entero, hago dos cuadros, idénticos, el azar, como se llamaba azar, hice un azar de Jaspi Plata, bueno, me lo hicieron en Alcalá. Puse su guayita aquí, esto es para tú, este es como si fuera arpillera, como somos, éramos costaleros, toda la gente con Feridilla y eso, total, que el cuadro es precioso, la verdad. Y entonces pues, le dijeron que sí, que podían ir allí a Gastergandorfo, total, si fueron a Gastergandorfo, con la cosa y la suerte de que cuando estaban abajo, termina el ángel, termina, da la bendición, su santidad, a Juan Pablo II, y esta gente empieza a cantarle lo que se le cantó aquí en el 82, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Y como el papa era un monstruo, porque eso era un monstruo, eso no es normal, se acordó de la sevillana y dijo, aquí que hay gente de Sevilla, para arriba. Subieron los tres, el papa le regaló un rosario y le preguntó, cuando le dijo a él, pues traemos esto para usted, su santidad, que lo hemos hecho en Sevilla, ahora él preguntó que qué era eso, y entonces Pepe le dijo, esto es un azar, que es la flor del naranjo, que en Sevilla hay muchísimo, huele en primavera, la cofradía, nosotros somos cofrades, y tenemos una tertulia, que es lo que me ha hecho el cuadro para que usted lo tenga, y otro, porque yo hice dos, y digo, a ver si yo lo bendizo, lo que sea, hombre, y tenerlo aquí bendecido, ¿no? Total, que le dio el cuadro, se lo regaló al papa, entonces estaba el cardenal Monduzzi, de secretario de su santidad, y ya dijo Pepe, y dice, bueno, pues ya que nos llevamos esto y estamos arriba, que no pensábamos subir, ¿por qué no lo firma su santidad? Y entonces dio el cardenal Monduzzi, hombre, eso no puede ser, el papa firma las bulas pontificinas encíclicas, pero vamos, una taberna, como ustedes comprenderéis, eso no puede ser, y este que era más pesado, por decirte, que para descanse, era más pesado, y yo, total, que dio ahí la tabarra, y al final, el papa dijo que sí, cogió un bolígrafo, y como esto es arpillera, se le metía el bolígrafo en los agujeritos de la arpillera, que es un saco de, como un saco de azúcar, y entonces, pues claro, no podía, si el papa no, yo no puedo yo escribir, pero claro, como este era médico, y ya vamos en rotulado colorado, y la firma es Johannes Paulus, N2, número 2, y se lo firmó, y al final, pues ahí lo tengo guardado también, obviamente, esta es una foto, y además con las fotos, que pueden decir, que es cierto, que es una broma, hay que desear la joya de la corona, porque, ni ha habido, ni hay, ni creo que haya, yo no creo que ningún papa sea capaz de firmarle a una taberina, yo no le conozco, yo no conozco una cosa igual, no puede haber, por eso estaba en mi casa, para que veas tú, todas las cosas que se han hecho, pues de aquí invitamos a todo el mundo, a quien pase, que se tome aquí una cervecita, que colabore, en el festivo, vamos a repartar en el festivo, y que conozca más, de esta ciudad, de esta calle, y de tu historia, yo le cuento, yo le cuento, porque además tengo miles de cosas más, lo que pasa es que todo se va a contar, de todo, de todo, Jaibo nosotros dejamos aquí, con este ambiente, con esta historia de Sevilla, y nada, pues le invitamos a todo el mundo, a quien pase, que venga y que conozca más, de Sevilla. Sin duda, un bar que bien podría aparecer, en cualquier película, de las que solemos ver, en el cine, y lo hemos dicho al principio del programa, hemos hablado de teatro, ha estado aquí, Juan Motilla, de la compañía de teatro clásico de Sevilla, también ha estado con Lorena, hemos estado hablando de esa obra de teatro, pero ahora vamos a hablar de cine, el séptimo arte, está con nosotros, un periodista, que además es muy entendido, de cine, se trata de Jesús Aguilar, y vamos a hablar sobre todo, del Festival de Cine Europeo, pero de muchas otras cosas, del sector, ¿qué tal Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal Javi? Muchas gracias por la invitación. Nada, queríamos hablar un poco de cine, desde hace tiempo contigo, y estamos viendo que hay muchos cambios, en torno al Festival de Cine Europeo, que tú conoces muy bien, y que se celebra aquí en Sevilla, ¿no? Sí, se celebra en noviembre, es un festival que desde el 2004, tiene una temática europea, antes existía en los 80 como el Festival de Cine de Sevilla Seca, hasta el 2003 fue el Festival de Cine y Deporte, y con la llegada de José Luis y en Fuego, al que se le está muy agradecido, a pesar de que ahora haya fichado por la Seminchi de Valladolid, pues el festival experimentó un crecimiento, digamos, en claustro en el tema del cine europeo, para que la gente nos entienda, no vienen películas de Hollywood, no vienen películas americanas, alguna coproducción un poco tramposa, así que nos llega, claro. Me traigo una de Irak, por ahí. Sí, y han venido películas, no sé, asiáticas, incluso Plan 75, este año, que es una peli japonesa, que tenía un poquito dinero de coproducciones europeas, entonces, por ahí un poco, echa la ley, echa la trampa, las películas suelen venir que no sean puramente europeas, y como tú dices, pues ahora hay un proceso de cambio, entre el nuevo gobierno que hay en la ciudad, y el adiós de Cienfuegos, que se va a la Seminchi, director nuevo, enfoque nuevo de cultura, suponemos, estamos en un poco un proceso así de expectación, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero bueno, ilusionados por que llegue noviembre, que en noviembre siempre se respira en ese día de cine. Cine, ¿no? Claro, eso se ha nombrado un nuevo director, y bueno, y hemos visto también mucha evolución de este festival, ¿cuándo empezaste tú a cubrirlo como periodista? Yo, este es mi noveno año, o sea, el que haría ahora, en noviembre, sería mi noveno. Yo me acuerdo que el festival no estaba ni situado en el Nervión, cuando fui por primera vez, estaba en el Plaza de Armas, en el 2, que ahora se llaman los cines jodeón, que se reformaron hace unos años, me acuerdo de una película que se llamaba The Deep, de Baltasar Cormacur, que lo conocerá a lo mejor la gente, porque tiene una peli que se llama Everest, la subida al Everest, el equipo primero que lo subió, una peli muy buena, pero muy dura, un poco survival, de supervivencia, y ahí, me gustaba mucho el cine, pero yo no tenía conciencia, era un chico prácticamente, no tenía conciencia de que en Sevilla había un festival con tanto potencial, luego con la suerte de varios medios, el séptimo arte, que es para donde yo escribo, podía solicitar una acreditación, el festival me la concedió, y a partir de ahí, pues fui cubriéndolo, fui cubriéndolo, hasta llevar nueve años, que prácticamente es mi casa, nos seguimos con el festival Twitter, hay ciertos cachondeos, cierta confianza con el público de allí, con los voluntarios, que los conozco de hace muchos años, y nada, es eso lo que tú dices, el festival sufrió un cambio, bastante notable, especialmente en la calidad de las películas, no sé, yo tengo aquí un dato, por ejemplo, que desde 2006, tres películas que ganaron el Oscar, al mejor largometraje internacional, que anteriormente se llamaba, películas extranjeras, pasaron por el festival de Sevilla, La vida de los otros, es una película alemana, es una especie de científico, que es homosexual, y bueno, tiene una serie de, digamos, la época en la que se trata, no está como muy bien visto, es un poco eso actual, La gran belleza, Paolo Sorrentino, es La vida italiana por antonomasia, eso es un festival, se ha ganado el Oscar también, claro, estoy contando las series que ganaron el Oscar, y La gran belleza, es una película de culto, me encanta, sí, La grande belleza, y la última, muy bien pronunciado en italiano, y la última es Ano de Raun, una película danesa, que yo soy partidario, de que el cine danés, está en auge, y yo creo que, cada vez hace más películas, y cada vez cuenta las historias mejor, me parece una de las industrias, más potentes que hay en el continente, y Ano de Raun, que es el director, es Thomas Finterberg, que tiene otra peli, que se llama La caza, con el mismo actor, Max Mikkelsen, para que lo conozca el de Aníbal, el de la serie de Aníbal, y esa peli, voy a dejar la premisa ahí, para que la vea la gente, son cuatro profesores, que sienten que la vida es muy monótona, y deciden, meterle 0,25 litros de alcohol, a la sangre cada día, a ver si la vida, y la enseñanza cambia, Dios mío, esa es la sinopsis, empieza fuerte, empieza fuerte, está muy muy bien, ahí estamos viendo La vida de los otros, es el tráiler, de aquella época, correcto, año 2006, Florian Henkel von Donnersmack, que me perdonen en Alemania, si no lo he pronunciado bien, algo así, él tiene una peli, recientemente, que se llama, La vida de Oth, obra sin autor, perdón, La vida de Oth, la que estamos viendo, obra sin autor, a mí esa película, me parece maravillosa, maravillosa, de verdad, se me ponen los pelos de punta, La banda sonora de Max Richter, que es un compositor, es buenísimo, me encanta, es formidable, yo lo defiendo mucho, y bueno, yo creo que es un hombre, con una sensibilidad especial, creo que sabe tocar muy bien, las historias, un poco de dramas asintimistas, de gente que está un poco, sola un poco con su arte, o con su talento, y aquí lo hace, en un tono bélico, en obra sin autor también, lo que pasa, que en obra sin autor, está más enfocado, en la pintura, es una película maravillosa, y también llama mucho la atención, y estamos viendo, en el trailer, el festival de Cannes, pero vinieron aquí también, la película Gomorra, sobre la camorra napolitana, que aquello fue, además un fenómeno, cuéntalo tú, cuéntalo tú, es que he tenido la sonrisilla, y me lo vas a anticipar, de hecho, el director de la película, que se llama Roberto Sabiano, él vino al festival 2008, a presentar Gomorra, y estaba amenazado de muerte, por la camorra italiana, o sea, cuidado, que estaba un tío, que podía morirse, en un momento o otro, si volvía, a su patria natal, no, no solamente Sabiano, no sé, aquí vino en 2009, para presentar una película, que se llama Triage, vino Colin Farrell, y Christopher Lee, que es Saruman, o sea, ese hombre, para mí es Saruman, también es el conde doku, pero Saruman, porque yo soy muy del Señor de los Anillos, también vino Michael Fafender, en 2011, en 2011, perdón, con Shane, la peli de Steve McQueen, Carlos Saura, que en Paz de Cáncer ha fallecido recientemente, Leo Caras, Ernest Varda, Ben Kingsley, que efectivamente ha tenido personalidades por doquier, ha sido una maravillosa. Otra de las películas que también llamó mucho la atención, que se llevó aquí, uno de los premios, fue The Artist, que luego ganó el Oscar en 2011, o 12. 2011, correcto, de hecho no solamente ganó uno, yo creo que ganó, a memoria me va a fallar, seguramente, y actor, Jean de Viardín, Michael Hassan Avicius, director, se llevó muchísimos premios, yo juraría que fueron 6 o 7, la memoria me fallará, y esa peli ganó en el festival, el premio de la sesión EFA, la sesión EFA es como una sesión, que filtra películas, desde los europeos, en fin, award, que son los premios, digamos los Oscars del cine europeo, es la sesión en realidad, que más nutre de, digamos, de envergadura, el festival, y vino ahí, y es una película que cautivó, también yo creo que le vino muy bien el tema del blanco y negro, porque hacía mucho tiempo que una película así, no irrumpía, y bueno, Hollywood es mucho de nostalgia, y de volver al pasado, y muda además, claro, exactamente, es que la película era un poco evocar un tiempo anterior, y cayó como de pie, como se suele decir, y la peli vino al festival, ganó, y ya el recorrido, fue inmaculado, fue un barrido durante toda la temporada de los premios, y llegó a febrero, y ganó el Oscar allí, la verdad que es una peli que a mí me gusta, yo tengo que decirlo, yo no lo he visto, no lo he visto, fíjate, la recomiendo, oye, por cierto, ¿de dónde te viene a ti esto de el gusto por el cine, esta pasión por el cine? Buah, pues es una pregunta bastante compleja, me saca la sonrisa, porque claro, al final estás explicando tu pasión, estás explicando de dónde vienes, es como si te pregunto a ti, del periodismo, de dónde te viene, pero yo, yo era muy futbolero, de pequeño, me gustaba muchísimo el fútbol, pero poco a poco, yo sentía que el fútbol, a medida que me hacía mayor, no me llenaba tanto, lo veía más como una costumbre familiar, al fútbol con mis abuelos, mi madre, mi padre, mis hermanos, pero poco a poco, crecí como digo, y notaba que no era algo que no fuese una pasión tan fervorosa, por así decirlo, entonces, pues fui viendo películas, vi películas, vi películas, y ya te vas animando, supongo que le pasará a todo el que vea, te vas animando a ver un poquito más, que si ves una película de tres horas, que si a lo mejor te animas a ver la versión original, que si a lo mejor te animas a ver una película asiática, vas un poco saliendo de tu zona de confort, y a medida que vas haciendo cosas, vas haciendo cosas, pues te acabas enamorando del sed y muerte, yo personalmente tengo que decir que el momento donde me hace click es una película que se llama Drive, que es mi película favorita, se me cae la baba ahora mismo, de hecho la tengo, mira, te la voy a enseñar, la tengo de fondo de pantalla, para que la vea la gente, es un conductor que se llama Driver, él no tiene nombre en la película, el actor es Ryan Gosling, y esa peli, yo la vi y me pareció como Dios, se me presentó Dios delante, yo no me imaginaba que el cine pudiese aportarme esa cantidad de sentimiento y ya miraba un poco con el ojo clínico, me fijaba en la fotografía, me fijaba por qué la composición de este plano es así, por qué ahora aquí hay luz, por qué hay silencio, ya un poco como que vas cada vez más analíticamente, los planos, contra picado, picado, vas entrando en la película, que no digo que mi visión sea mucho más profesional que la de otro, el cine al final lo ve el que quiera y si te gusta la película te guste, si no, es una cosa de sentimiento, pero yo reconozco que cada vez entro más en una película y la miro de otra forma, la miro de una forma más analítica y ya te digo, Drive fue un poco la que abrió la puerta a que ahora yo pueda ver sin problema, pues no sé, en el festival una película turca de un director que se llama Nuri Bill Seiland que me acuerdo ahora mismo, me acuerdo porque me ha venido a la cabeza El Peral Salvaje que es una película básicamente de perales, o sea, esa película se lo dice tú a alguien y probablemente te miren con cara de cómo me estás mirando tú, pero bueno, supongo que como todo es un poco consumir, consumir, consumir cine y al final te acabará gustando. Y de las clásicas, de las míticas, ¿cuál te llama a ti? Bueno, habrá varias, es muy difícil elegir, ¿no? Sí, bueno, es que el cine clásico, además me produce un profundo respeto hablar de... Yo, hay mucha gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor y yo estoy muy de acuerdo con eso, creo que las películas como se hacían antes ya no se hacen, o sea, puedes tener milagros como Gladiator, que es del 2000, que es un peplum y parece que es una película perfectamente, que puede ser Ben-Hurr, pero es verdad que cada vez el cine está olvidando un poco y curiosamente está intentando hacer remakes y reciclar sacas antiguas o nombres antiguos o franquicias antiguas, pero de la manera en la que se hacía antiguamente, no creo que se recupere. O por ejemplo, joyitas como que aparecen de repente como La La Land, ¿no? Que me parece un gran musical. Es que acabas de dar, me acabas de dar en el clavo, La La Land es la película de mi vida. Además, sí es cierto que La La Land tiene un toque clásico, no es un romance como, por ejemplo, pueden ser Los Paraguas del Cherburgo, que está basada en ella, o incluso Casablanca, son películas que la alimentaron un poco, la nutrieron, nutrieron la visión de Chassel, pero si me preguntas un poco volviendo a una película clásica, a mí una película que me gusta mucho, que es de William Holden, que se llama Traidor en el infierno, que es un grupo de prisioneros en un, digamos, en un gulag, por así decirlo, no es ruso, pero están como en una especie de campo de concentración y hay un traidor entre ellos. La película está un poco tocada, un poco frívolamente, porque estamos hablando de un campo de concentración, pero es maravilloso las dinámicas entre los personajes y que quieren saber quién es el traidor, me parece formidable. Bueno, mira, ahí estamos viendo imágenes de la última edición de los Oscars de este año, de 2023. George Spive, eso, por ahí estaba, como lo hemos visto también, Andrew Garfield, es una edición de los Oscars, Brendan Fraser, que ganó por The Whale, es una edición de los Oscars que se recordará por siempre por el arrase de Everything Everywhere All at Once, la peli de los Daniels, ahí lo tenemos, es una peli que arrasó por completo, ganó película, ganó dirección, ganó guión, ganó mejor actriz secundaria, ganó mejor actriz principal, ganó absolutamente, si hubiese habido un actor, actor principal, se hubiese llevado a todos los gordos y eso no pasa desde El silencio de los corderos. Fíjate. Estamos hablando de muchísimos años, no recuerdo exactamente cuándo. En los 90, 93, 94. Por ahí, Jamie Lee Carty que ganó mejor actriz secundaria, nada, fue una noche donde los Daniels pues demostraron un poco que el cine independiente tiene bastante que decir en los Oscars. Venimos de la victoria de Koda, también, la primera película de una plataforma que gana el, que no es Netflix, por cierto, que eso a ellos les lleva por la calle de la amargura, pero bueno, sí, fue una edición bastante... Te gustó mucho la de 2019, ¿no? A mí me encantó. Lo de Parásito, yo creo que lo de Parásito es una antigua, después, en los Oscars, creo que era la primera... Tú imagínate, Javi, imagínate que en 92 años nunca gana una película que no sea inglesa y la primera que gana no es que sea inglesa, es que es asiática. O sea, el sisma que se creó en la industria con la victoria de Parásito, además, que había ganado, ganó mejor película, mejor dirección, mejor guión y mejor película extranjera. El mismo, la misma persona, Bong Joon-ho, el director de la película, ganó los cuatro, pero eso no lo hacía nadie desde un tal Walt Disney. ¿Un tal? No sé si te sonará de algo. A todos, ¿no? Para mí la película fue un hito absoluto a día de hoy. Creo que resuena todavía la victoria. Me parece que la vieja academia, ¿no? Porque evidentemente las cosas se modernizan, entran nuevos votantes, la diversidad, ¿no? Igual 95 ediciones, que se dice pronto. Y la diversidad cada vez está más presente, cada vez ahí, pues bueno, se normaliza más que haya votantes negros, asiáticos, gente europea, mucho LGTBI también, que eso es muy importante. Y yo creo que la vieja academia un poco como que acabó dando su brazo a torcer, ¿no? Con la victoria de Parásito, que era como el triunfo de lo, no sé, de lo radical, de lo distinto a lo que viene siendo lo académico. Es verdad que luego gana Green Book, que es un poco un salto hacia lo académico, hacia lo conservador, una peli muy blanquita que le gusta a todo el mundo, yo creo que Green Book cualquiera que la vea le gusta, pero bueno, ahí están los Oscars un poco que se están moviendo en un terreno de avance, que yo estoy bastante cómodo con ellos, y a ver este año, ¿qué pasa? Yo personalmente, si me preguntan, yo voto por Oppenheimer, que se estrena la semana que viene, de Christopher Nolan, soy muy de él, y me gustaría que por fin los Oscars les diesen el abrazo que se merece al director de Batman. Sí, porque ni por origen, ni por Batman. Ni Interstellar, ni Tenet, ni Dunkirk, de hecho con Batman hay una polémica muy sonada, que es que él estrenó en 2008 El Caballero Oscuro, la segunda entrega. La preferida por la mayoría. La del Joker, o sea, es una peli que ama, adora a la gente. La historia que tiene detrás de que muere el actor. Porque se murió exactamente, es que es el Leyer, y el año, en ese año, todavía las nominadas a Mejor Película, la categoría Reiner eran cinco, a él no la nominan, o sea, al Caballero Oscuro la snubean, que es un término que usan allí, como que la peinan, por así decirlo. Bueno, pues al año siguiente amplíen la categoría a diez. Es un poco... Uf, un insulto. Yo creo que es un poco un agravio comparativo bastante mayúsculo. desde entonces, pues se entiende que a Nolan como que ya la nominaron en dirección por Dunkerque, la peli de la guerra, Dunkerque, muy buena, pero yo creo que Nolan se merece algo más. Algo más. Y aquí, bueno, aquí tenemos los Goya y cada vez estamos viendo un auge del cine español, ¿no? Tuvimos por ahí, por ejemplo, La Isla Mínima de Alberto Rodríguez, que fue una revolución, pero son muchos. Bueno, Alberto Rodríguez, además, que es sevillano, Correcto. O sea, que estamos en Soy Sevilla. Claro, además, es que viene, viene que ni pintado que lo mencione porque él es, digamos, el exponente mayor de la generación Cinesin, ¿no? La generación Cinesin, para que los espectadores nos entiendan, es un grupo de estudiantes formados a mediados de los noventa entre la EFCOM, la Facultad de la Cartuja, un saludo, un saludo a los orígenes, y el Instituto Néstor Almendro en Tomare, donde estaban Alberto Rodríguez, Paco Baños, Santiago Modeo, Gervas Iglesias, que es productor, desde aquí le mando un saludo, que nos seguimos en Twitter, es una buena persona, no sé, Miguel Ángel Carrasco, Ana Rosa Diego, un grupo de personas que se formaron entre estas dos instituciones académicas, la generación Cinesin, ¿por qué? porque en esa época había un proyector Cinesin muy famoso con la cara de Mickey Mouse, y es un poco como que le dieron nombre por eso, es un poco una cosa supongo que enternecedora, y ellos pues, con solas de Benito Zambrano, que a la misma vez que ellos se formaban, estaban ganando cinco goyas en el año 2000, año eso, 2000, 1999, bueno, la peli es el año, claro, es que es una cosa, es cuando se produzca la peli, y todas esas cosas, el año en el que compite, que suele ser el año siguiente, que es como cuando es enero o febrero, era la época de todo sobre mi madre, me acuerdo perfectamente, efectivamente, si señor, si señor, por ahí andan los tiros, y claro, con Benito Zambrano, para que veamos la evolución un poco, con Benito Zambrano, y solas empieza todo, que gana cinco goyas, y quince años después, llega Alberto Rodríguez con la isla mínima, y gana diez, o sea, del mentor que fue, a lo que yo conseguí, entonces ahí, ha habido, durante quince años, un auge, del cine andaluz, de nombres, de proyectos, perdón, de talentos, con un poco de producción, que se ha notado, y cabe, hay muchísimo más, más talento andaluz, incluso de Sevilla, vamos a ser un poco, protectores, vamos a barrer para casa, podemos, que podemos, claro, por supuesto, porque Antonio de la Torre, es buenísimo, estamos viendo precisamente, imágenes del reino, para mí, una de las películas, de Fabiana más grandes, que se han hecho en la historia, para mí, y Alberto Rodríguez, absolutamente, perdón, lo de Antonio de la Torre, es absolutamente brutal, compañero de Canal Sur, que era, correcto, era, me parece que era periodista de deporte, puede ser, puede ser, era, yo me acuerdo que lo veía en Canal Sur, cuando era más pequeño, que en Canal Sur, siempre echaban el baloncesto, echaban el Caja San Fernando, y él estaba presentando el programa, y ahora lo veo, lo admiro, me parece un actor, es un crack, superlativo, me parece, y luego también ha citado antes, a Santiago Modeo también, sí, a Santiago Modeo, que es sevillano también, tiene una peli que se llama, Los Gentiles, que curiosamente pasó por el festival, como digo, Gervasio Iglesias, estamos viendo, Las Gentiles, eso es, Paco Baño, es que aquí hay mucho talento, y se dice muy poquito, y, con el cine, como que, los joyas, nos, nos reconocían un poco, voy a ponerme parte del, del equipo, por así decirlo, reconocían a nivel artístico, la producción, la fotografía de Emilia Moedo, que por ejemplo, director de fotografía de La Casa de Papel, para que conozca la serie, pero nunca, se nos, se nos consideraba para más, para la dirección, para el actor, Alberto Rodríguez, un poco partió el techo de cristal, este que se dice, y a partir de ahí, fuimos para adelante, y yo creo que ya, lo mejor, como siempre se suele decir, está por llegar, Jesús Aguilar, pues lo mejor está por llegar, donde te podemos leer, lo has dicho antes, pero repetimos, en el séptimo arte, escribo, críticas y, y un poco de, reportajes del, del festival, y luego en, MacGuffin 007, ahí hago análisis de los Oscars, coberturas, críticas también, poco más, temporada de premios, por así decirlo, ahí, ahí un poquito más, más libre, ahí estoy un poco, carta blanca, oye, nos vemos por aquí de nuevo, cuando empiece la temporada, en septiembre, en Soy Sevilla, cuando tú quieras, seguimos hablando de cine, porque me he hecho corto, soy tuyo, pues gracias, trato hecho, a ti, muchas gracias por invitarme, porque no tenemos tiempo, para más, ahí teníamos, pues las opiniones, de este periodista, de Jesús Aguilar, sobre la actualidad, del séptimo arte, nosotros, mañana, le volvemos a ver aquí, en Soy Sevilla, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, sean muy felices.